Hola que tal amigos, soy Ángel Cero de Guisero con Número Número, y el día de hoy vamos a ver un poco una video reacción sobre un supuesto chef el cual nos dice que con 40 pesos podemos hacer una pizza casera ¿Tú cómo ves, güey? Pues por eso te mandé el video, porque la verdad a mí se me hace, pues se me hace algo injusto para la gente que se cree eso, ¿no? O sea, que dices, wow, con 40 pesos puedo hacer una pizza Pero ahorita vamos a desglosar todo esa cuestión, ¿no? Sí, obviamente a lo mejor él tiene un error en decir, con 40 pesos la uno Esa porción te sale en 40 pesos Obviamente, pues sí, pues no sé, él utiliza su mercado técnica para engañar a la gente Pero pues no está chido, ¿no? O sea, a lo mejor la pieza te sale en tanto Pero pues bueno, vamos a ver primero el video para ver qué, y luego ya analizar esa cuestión, ¿no? Obviamente Saludos a todos Yo soy Ojo Loco Vamos a ahorita poner el video Y sobre todo para que también lo vean ustedes Y pues no se dejen, no se dejen engañar No, más bien ustedes, ¿qué opinan? O sea, ¿creen que está en lo correcto? ¿Van a decir eso o no? Así de fácil Bueno, este cuate se hace llamar Chef Ale No sé, este, pues sí tiene seguidores, pero los comentarios sí son como que muy negativos Sí, de hecho, sí son como muy... Pero, pero... Muy hates Pero de eso todavía, pues bueno, si lo ven, es que lo peor del caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ¿Será posible que comamos con 40 pesos? Y sí, como lo escuchaste, hoy te voy a enseñar a hacer las pizzas más económicas de todas Y además está bien fácil de hacer por si eres alguien flojo Lo primero, llevamos una cuchara de mantequilla a un sartén Después agregamos una tortilla de harina a la cual le pondremos tantito queso porque hay escasez Y otra tortilla Volteamos Y agregamos salsa de tomate con tantito orégano y otro poquito más de queso Y eso lo acompañamos con unos triangulitos de jamón y no puede faltar la piña Aquí es a gustos Vamos a tapar y dejar a fuego bajo hasta que nuestra pizza se vea así Y listo, pasamos a una tabla, cortamos en cuatro Y así de fácil puedes disfrutar de estas pizzas caseras que además son bien económicas Bueno, a ver, vamos a ver Vamos a analizar todo este video con los aditamentos que le ponen, ¿no? Porque en primera estamos hablando de que Le pone mantequilla Mantequilla, una mantequilla no te la venden por un gramo, dos gramos Dos gramos, obviamente tienes que comprar toda la mantequilla Una barra y la más chica es de 90 gramos Ajá, aproximadamente Nosotros lo estamos viendo en algunas páginas de los centros comerciales No vamos a decir marcas No vamos a decir marcas para no meter gol Pero lo sacamos de una tienda mexicana Exacto, es un promedio Y el cual es un promedio general de costos De todos los De los centros comerciales De autoservicio Exacto Entonces ¿Vale? Una mantequilla, una barra de mantequilla Está a 27.50 Entonces, ahí ya vamos 27.50 Cuando dice que está a 40 Exacto Luego, me está diciendo que las tortillas Las tortillas Que son ¿Qué? Son 12 12 en un paquete de la marca de la abuelita esa que ponen ahí Ajá Es una tía, ¿no? Sí, tía flower Tía rose Tía rose Tía rose Es un rose Para que no nos vayan a demandar Entonces Esa la venden con 12 piezas Esa es el 28.50 En donde lo estábamos checando Luego nos dice que El queso El queso no te lo venden también por un gramo Dos gramos Sino te lo venden por 200 gramos La bolsa, la bolsa más chiquita de 200 gramos 220 de hecho Empaquetado Y eso tiene un costo de 16 pesos con 40 centavos Ok Después Está la salsa de tomate También Es un puré Ya sea que tú compres el jitomate que te cuesta como 20 pesos el kilo O ya sea que lo compres en cajita Que son Una cajita son 380 gramos Y tiene un costo de 16 pesos con 40 centavos Y tiene un costo de 16 pesos con 40 centavos Después está el orégano También Tienes que comprar una bolsita O te lo venden así como en un frasco Y el cual son 23 gramos Y son 19.50 Ese Pues ese frasquito Luego la piña Aquí hay dos opciones Ya sea que compres el kilo de piña Una piña Que hay veces Bueno depende de que tamaño compres Pero hay veces que te cuesta del kilo Entonces Una piña Un kilo Tiene un costo de 32 pesos con 80 centavos Pero no vemos que está 30 Pero aquí 32.80 Es donde Estuvimos analizando En el mercado De las de 20 chiquitas Anda Y Caso contrario que si fuera de almiba No manches A mi me Yo me sorprendí 800 gramos que es uno de almiba Son 12 rebanadas 56 pesos con 90 centavos 57 pesos Mejor compramos desde la 20 del mercado Entonces Ya peladas Un total Con todos estos productos Con la Con el del kilo de piña Tiene un costo de 180 pesos con 60 centavos Si fuera Con el de almiba 204 pesos con 80 centavos Pero aquí Se me pasó el jamón El jamón también te lo venden por 100 gramos 200 gramos Y ponle 10 pesos de jamón No Pero Estamos viéndolo por paquetes de un centro de autoservicio 30 pesos Uno de 250 gramos Que vienen 10 rebanadas 12 rebanadas Ajá Va Serían 230 Entonces Ahora Vamos a hacer una cosa El chef aquí a lo mejor Le faltó explicarle a la gente Que lo que es estandarizar una receta Si yo Hago todo lo que O sea Yo junto todo lo que gasté en esto Y lo pongo por porción A lo mejor si me sale En 34 pesos Hacer una Pero obviamente Él está en un error A lo mejor Porque no dice Oigan ¿Saben qué? Me sale por pieza ¿No? En todo en general O sea Por eso la gente como que le empezó a aventar hate Porque no supo explicar Y vamos a ver los comentarios que tiene ¿no? Porque dice Hay un cuate que se llama Eric Williams Me cae mal ese güey otro Me cae mal Sí Le echó gente a ese valedor Dicen que es chef Ay ya Bueno bueno Vamos al que sigue Uno que tiene muchas Muchas Interacción Dice Charly ya se me fueron los 40 En la lata de piña En la lata de piña Sí literalmente Sí es 40 Luego Otro que también dice De la lata 40 pesos Más el jamón Más la tortilla De harina O sea Todo lo que ahorita Estuvimos explicando A una persona le salió Que gasta más de 100 pesos O sea Lo que estábamos diciendo 180 pesos ya con todos los aditamentos Y con las tortillas Y todo esto ¿no? Otro que también tenemos Que dice Soy tan flojo Que mejor compré sopa de maruchan Y también Y también hay una controversia Porque la maruchan Ya sea que la compres en cuadrito Que te sale mucho más barato Está como en 7-8 pesos En tus comerciales Ya subió Está como 8-90 Pero Es más porción Que el del vaso Pero si vas al mercado De Xochimilco Y compras 10 pesos De De Germen de trigo Compras 10 pesos De Champiñón Y le pones Dos huevitos Estrellados Con 20 pesos Con 32 pesos Comes Y bien rico Es más Vamos a hacer A lo mejor otro Uno Un video nosotros De comprar las cosas A ver cómo van todos los No Que eso estaría padre Ajá O sea Si estaría chido O sea decirle A ver Gasté tanto Me salieron tantas porciones Y de ahí vamos a dividir Lo Lo gastado En las porciones Para que vean Cuánto es la porción En cuánto es En verdad Lo que te gastas Y Es mentir O bueno Decirle Güey A lo mejor está chido Lo que haces Pero pues Dile a la gente Que Que estandarizas Tu receta Si Porque de mi imagen Con 40 pesos No Dirían Con 40 pesos Apenas Y la lata Y todo está con eso Yo también voy a hacer videos Donde Les voy a decir Que con 10 baros Este Hago pitufos mentirosos Para ganar likes Y dinero Hay otro Eddie García Dice La pura mantequilla Se fueron los 40 pesos Si Porque Compró mantequilla Gloria Pues carajo Ah mira Hay otro Que también Me desglosa También así el costo Irsem González Dice 25 tortillas Porque no venden 2 13 13 El puré de tomate 30 El quesillo Ah porque Ahí le puso quesillo 35 El tamón 10 La rebanada De piña Ah esta la puedes comprar Si por rebanadas En un En un mercado Que la aporta Pueden vender Rebanadas de piña Si En el mercado Te vienen Rebanadas de piña De sandía En los mercados Ah bueno si De los que te venden Así que te le ponen Como en fruta Con chile Y limón Bueno va Si Y esta En donde comen Con 40 No Osea no No comen Con 40 pesos Otro Que desglosa Como vive en México 12 pesos La tortilla Las tortillas Y eso Y eso no creo Que Que sanose Ahora Puede ser Otro tipo De tortilla Pero aquí Están diciendo Que es de harina Entonces no Luego 18 La salsa de tomate 16 El jamón 48 La piña Y 35 El queso ¿Cuánto le salen? Dos 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 Estamos hablando De Cien 120 pesos Con lo que aquí Me están poniendo De cosas Osea si no 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 salen Y vamos a ver Nuevamente el video Y ahora ¿Será posible Que comamos Con 40 pesos? Y si Como lo escuchaste Hoy te voy a enseñar A hacer las pizzas Más económicas De todas Y además Está bien fácil De hacer Por si eres Alguien flojo Lo primero Llevamos una cuchara De mantequilla A un sartén Después agregamos Una tortilla ¿No te pueden comer Dulce baros En los comedores Comunitarios Once pesotes Lleven sus toppers Y déjense de p***as No pero Fíjate Dice que para alguien Flojo En primera Vas a ir a comprar Las cosas Vas a poner Tu sartén Y vas a calentar Y Pues el estar buscando Pues ya no es de flojos Ya es de que Ya estás Mejor me compro Ya una pizza hecha De la marca Famosa De carnes frías Y vale 32 Y está Osea güey Si yo creo que O ponle 50 pesos O 40 Los 40 pesos Entonces no Entonces bueno ya A la cual le pondremos Tantito queso Porque hay escasez Y otra tortilla Volteamos Y agregamos Salsa de tomate Tantito queso Porque hay escasez Osea Escasez de que No están vendiendo queso Porque Las vacas Ya no producen leche Osea no entiendo Es que ahora las vacas Dan leche en polvo Y por eso Por este trabajo Por eso hay escasez De queso Cargamos salsa de tomate Con tantito orégano Y otro poquito más de queso Y otro poquito más de queso De tomate Porque hay escasez Exacto Osea hay una contradicción También en el video Porque dice Que hay escasez de queso Y luego otra vez Pero otro poquito Exacto Ya solo acompañamos Con unos triangulitos De jamón Y no puede faltar la piña Aquí es a gustos Vamos a tapar Y dejar a fuego bajo Hasta que se queme Ah aparte Exacto Es lo que dice Es que tienes que tapar La sartén Para que así se gratine Todo el queso Pero Acá tampoco te dice Oye Debes de ponerle Fuego lento Fuego alto Yo si no sé Fuego alto Ya se me ha chichado En menos de un minuto Como él Como él Exactamente Nuestra pizza se ve así Y listo Pasamos a una tabla Cortamos en cuatro Y así de fácil Puedes disfrutar De estas pizzas caseras Que además son bien económicas Y sobre todo económicas Pues bueno güey ¿Tú cómo ves este Ahora sí que este video? Pues yo creo que hay que hacer la prueba Y a la prueba me remito Pero no sale con 40 pesos No voy a tener que tú 100 Y yo 100 No y aparte Los que hiciste el otro día Que son los estos Los bollos de Como de Bollos pero de De salami ¿No? Y ahí me gasté como 90 pesos Y me salieron 20 Pero aquí sí hay que saber Hay que tener tiempo Porque tienes que amasar la mano Sí obviamente Es muy diferente Pero pues obviamente Es como para alguien Que tenga un poco más de tiempo Y paciencia ¿No? Para leudar los masos Y todo Estaría chido que los morrocas Nos dijeran Oye este video A ver lo vamos a hacer Escapimar este video Con los cosos Porque la verdad es que No salen las cuentas Pero si no Pues nos vamos a ver En el próximo capítulo ¿No? Sí vamos a empezar A desmentir a Los chefs Yo como no soy chef Yo la verdad Bueno bueno pues Yo vamos a estar Yo soy un canroleo Mi corazón Pues síganos Síganos en las redes sociales Síganos en todos los videos Si están aquí en el canal Y próximamente En los videos de Instagram ¿No? ¿Algún otro cosa? Vámonos Soy Ángel Cero X Cero con un bro Y estamos En contacto